¿Cómo andan gente? Hoy les vengo a traer un deck Blue Eyes para trollear a tu amigo, si vos tenés un amigo con el que jugás ahí y lo querés trollear un rato, también sirve para rankear, obviamente, yo creo que para Platino sirve el deck, para Platino sirve, 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 es un deck que bueno, es medio troll porque no quiero que lo vean tanto, no quiero que más que nada vean la partida, o sea no quiero spoilear tanto, pero es un deck que podría llegar a ser OTK en el turno del rival, si hacen bien las jugadas, es un deck que literalmente te puedes reír de tu amigo si estás jugando o algún compañero o lo que tengan, es un deck bastante cool, cool, así tipo zarpado, me gusta, a mí me gusta, particularmente lo veo como un deck que me gustaría usar con mis seguidores en Twitch, así que nada gente, no quiero dar más introducción, no quiero spoilear tanto del deck y bueno, antes que nada me apoyan muchísimo dejando su like, así que nada gente, si les gusta el contenido ya saben que pueden hacerlo, es como que yo veo y digo bueno, a la gente le gusta realmente el contenido, así que nada, no hago más introducción, vamos con el duelo. ¿Necesitas crearte un deck desde cero y no tenés cuenta? Les presento U4GM, una página en donde van a poder conseguir cuentas de Yu-Gi-Oh Master Duel desde cero con muchísimas gemas, saludos y les deseo las mejores victorias en Master Duel. Primer duelo y la verdad que tenemos una mano decente gente, empezamos con el deck Blue Eyes, trampas locas, vamos contra Rain Socken hasta el momento, así que bueno, el Celestial no me hubiera gustado en la mano, pero tampoco me quejo porque tengo la Destiny Fission acá, así que ni tan mal eh. Opa, nos toca un Mirror Match contra otro Blue Eyes, vamos a ver como se desenvuelve, lo bueno es que más o menos sé lo que voy a hacer porque, o sea, juego Blue Eyes, y bueno, es más, hubiera hasta usado el mismo cubre cartas, eh, pero dije no, vamos a cambiar un poco, vamos a cambiar un poco de WTF, ¿qué haces con esa carta? No. ¿Qué hace con destrucción de cartas? ¿Qué hace con destrucción de cartas? No puede ser. Bueno, vamos a activar Maxi al menos, a ver si podemos hacer algo, ¿no? O sea. Me tiró mi Sabio, me tiró mi Melody, no. Nooo, qué hijo de mil, ¿qué hace con esa carta? Él tiró dos piedras y una, y una forma del caos. Pero, a ver, ¿tenemos para hacer igual? ¿No es que estamos tan mal? Pero me sorprendió, la verdad, eh. Me sorprendió que me haya tirado todas las cartas de una. Es como, loco, me está faltando el respeto. Tenemos True Light, gente, lo bueno, tenemos True Light. End Phase, va a invocar doble Blue Eyes, voy a agarrar cartas a lo loco, por eso tiré el Maxi. No por el alternativo, sino por las dos piedras que tenía en el cementerio. Así que, bueno, tenemos cilindros mágicos ahí. Evis Dragon. Con el Evis Dragon va a traerse un Caos Max. Bueno. ¿Me tiene que tocar una trampa? Que si la verdad que me toca, o sea, me llega a tocar esa trampa. Fusión. ¿What? Como digo, bueno, ¿no? Si me toca una trampa que yo estoy esperando, creo que era fuerza de espejo. Era una fuerza de espejo, pero no me acuerdo cuál. La que destruye todas las cartas en el campo, todos los monstruos. Y inflige daño de ataque al adversario, o sea, a la mitad de ataque de los monstruos que tiene ahí, ¿no? Tipo, no sé, tiene un Blue Eyes. En vez de sacarle 3000, le va a sacar 1500. Para así destruir todo su campo y hacerle daño. Así que nada. Seguimos agarrando mientras tanto. Yo hubiera hecho ahí un Link Kurigo al menos para ver. Por las dudas, ¿no? Tenemos Impermanence. Tenemos todo realmente bastante bueno. Bueno, voy a proceder a traerme alternativo y destruirle su alter... Bueno, me da igual en realidad cuál destruirle porque lo que importa es que se muera solo por efecto. ¿Se llega a morir por efecto? Juicio solemne. Gastó un juicio solemne en un Sage. Bueno, hubiera... Hubiera, a ver, no sé. Tenía otra alternativa mejor, supongo yo, ¿no? Pero bueno. ¿Tiene otro... ¿Juicio? Imperial Order. What the fuck. It can be happen. La animación del... La animación del juicio del Imperial Order. Bueno, gente. Vamos a hacer así. Hacemos así. Hacemos así. El Imperial Order no me molesta tanto porque voy a jugar full trampas. Y hacemos así. Vamos a invocar un Blue Eyes. Ahí lo tenemos en el campo, ¿no? Lo vamos a invocar. Lo que va a hacer el compañero es que me va a activar el alternativo para destruirme mi Blue Eyes. Ahora, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Dejar que me lo destruya? Sí, voy a dejar que me lo destruya. Voy a dejar que me lo destruya. Y se va a comer terribles daños, literal. Ok, muestra un Blue Eyes. Invoca un alternativo. Coloca un cilindro mágico. ¿Esto era si estaba en el cementerio, no? Cuando activas un cilindro mágico, puedes estar destacando el cementerio. Duplica el daño. Perfecto. Duplicamos el daño, gente. Vamos a activar esto. Seteamos un cilindro mágico. Y cuando me ataque, se va a querer cortar los huevos. No me va a poder atacar. Obviamente no me va a poder atacar. Si me ataca, nos vemos. Seteamos un cilindro mágico. Me destruye. Y si me ataca, es GG. No puede atacar. Tengo doble cilindro mágico. O sea, no puede atacar. Así que, no sé qué vas a hacer. Pero, atacar, no me puedes atacar. Porque te mueres. Con 6.000. Te saco 6.000, supongo. Te mueres. Así que, tengo doble cilindro mágico. De todas maneras, no puedes. Él seguramente estará pensando que yo setie esta. Y no la puedo activar en el turno en el que la setie. Pero, acá tengo otra. Más acá. Tengo otra. Otro cilindro mágico. Tengo otra. Tengo otra. Tengo otra. Tengo otra. Tengo otra. La impermanence. Y él va a activar el efecto de negar con la varoné. No puede seleccionar mis blue eyes. Así que, no me lo puede destruir con mi alternativo. Estoy bastante complicado hasta el momento. Porque me puede invocar un Spirit of White. Si tiene el Spirit of White, me puede hacer bastante daño, ¿no? Isosincro. ¿Va a ser al espiritual? Al plateado de ojos cerulios. Bueno. Va a ser al plateado de ojos cerulios. Ok. En face. El impermanence. Me lo quiero guardar para la varoné. Porque lo va a invocar. Ok. No terminó su turno, ¿eh? Este es. Durante el turno. Eso quería evitar. Pero bueno. No fue. Fue desterrada. No fue enviada del cementerio. Así que. Bien. Segundo efecto. Dotgea. No sé qué quiero hacer. Va a dotgearlo. Pero no pasa nada hasta el momento. Él piensa que solamente tengo. Tengo un cilindro mágico. Pero la verdad es que tengo dos cilindros mágicos. Mi turno. Un imperma. Imperial Order. Perfecto. ¿Qué tengo acá? Una piedra. Vamos a atacar al Alkifedrax. Entonces. Él. Debe saber que tengo acá el cilindro mágicos. Debe saber que lo tengo ahí. What the fuck. ¿Por qué no hizo nada? Bueno. No sé por qué lo hizo el Alkifedrax. Si no tiene. What. Se habrá olvidado de poner el. La fórmula sincron y la varoné. No sé qué quiere hacer la verdad. Quiere alargar lo inevitable. Gente. Quiere alargar lo inevitable. Porque él sabe que si me ataca. GG. Weep. Spirit of White. Ahora. Tengo que deshacerme del. Del plateado. Porque me va a activar sus efectos. Y me va a terminar. A ver. Si me elige un cilindro mágicos. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar gente. ¿Por qué lo voy a dejar? Porque él piensa. Él piensa que ya no tengo más cilindro mágicos. Él piensa que ya no tengo más cilindro mágicos. Por eso eligió esta. Tan decisivamente. Tan tipo de una. Dijo. Bueno. Él tiene el cilindro mágico ahí. Le tiro de una a esa. Le tiro de una a esa. Entonces. Claro. Él no sabe. Él no sabe. Que tengo otro cilindro mágico. Él no sabe. Que tengo otro cilindro mágico. Gente. Ataca bro. Cilindro mágico. Activado. Se muere. El daño. Que se va a comer. El daño. Cilindro mágico. Activate. Comete. El daño bro. Negate. Segundo rival. Nos tocó contra Sage. Parece que viene del Valorant. Gente este. La Sage. La que cura. No. No la conocen. Bueno gente. Aprovecho. Hablando de Sage. Que me pueden seguir en mi canal de Twitch. En donde voy a estar subiendo. Subiendo. En donde voy a estar mejor. Mejor dicho. Haciendo directos. No solamente de Juvio Masterdel. Sino de LoL también. O también de Valorant. O de lo que venga. Así que bueno. Cualquier cosa pueden. En la descripción del video. Ver los links. Así que bueno. Se sigue con el duelo. Setea una. Invocó al conector. Invocó al elemental giro Neos. Y yo creo que acá. Podría hacer algo. No me acuerdo si sacrificaba este. Invocado a otro Neos. Y puede hacer algo. Con esta carta. Esimo cara de mano. No puede serimo cara de mano. Especial de tu mano. Dek monstruo Neos. Especial. Especial de defensa. Puede sacrificar esta carta. Después selecciona un monstruo Neos. ¿Hace cuánto no veo un deck. Giro con Neos? Había uno que era con. El valiente Neos. No me acuerdo bien. Pero bueno. No. Casi no lo usan ahora con el deck. Giro. El que se usa ahora. Es la versión esa. De la cucaracha. Dark love. No se que va. Horrible. Horrible gente. Dark love. Dark love. Ok. Tenemos fuerza de espejo ardiente. La sentimos acá. Tenemos cilindro magia. Y sentimos esta acá. Hacemos así. Toda. 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 Llena de trampas. Y mágicas. Y no. Un desastre. Ok. Me sirve tenerlo en mano. No agregué el alternativo. Porque lo estoy jugando con triple true light. Pero un alternativo hubiera rendido gente. No vamos a decir que no. Un alternativo hubiera rendido. Pero bueno. Me olvidé de ponerlo. O creo que no lo puse. Porque estaba jugando triple true light. Y yo digo ya. A ver. Double blue eyes. Es un brick. Triple. Ya es un desastre. ¿No? Acá tenemos al verdadero. Giro gente. Tenemos al DP. Ok. ¿Puede desterrar esta carta o algo? No. Señal de héroe. Señal de héroe. Wtf. El deck que me acaba de tocar en contra. Muy de la serie. Sacando el conector. Pero muy de la serie. Un monstruo giro. ¿Puede invocar a Strato? ¿No? Si invoca a Strato. Ya empiezan los combos. Si invoca a Strato. ¿Me puede escribir una mágica trampa? Wtf. Wtf. Bueno. Me invocó al Malicious. Creo que era. Creo que era el Malicious. ¿No? Si no mal recuerdo. O sea. Capitán. Capitán Gold. Iba a decir Capitán Tenaz. Casi digo Capitán Tenaz gente. A ver. Lo ideal es que me ataque. Lo ideal es que me ataque. Vamos a poner esto acá. Vamos a ir a cilindro mágico ahí. Y vamos a... En la... Stamit Face. Voy a invocar un DP. Ahora. Lo que quiero hacer es... Invocar un Blue Eyes. En la Battle Face. Para que él no sepa que tengo. O sea. Hasta el momento. Si él va a destruirme el Back Row. Me va a destruir mis cilindros mágicos. Si no. No me destruye más nada. Así que bueno. Le quiero ganar por efecto. Con el... Forza de Espejo Ardiente le quiero ganar. O con un cilindro mágico eh. Si se puede. Ok. Vamos a destruirle ese de una. Así tipo para que se quede en bola. ¿Qué haces jugando esto? Héroe Elemental Prisma. Héroe Elemental Prisma. My God. Gente. Estoy en oro 3. Estoy en oro 3. Y me están jugando esto. No sé. Digo ¿no? Oro 3 y me están jugando oro en el mental. Opa. Bueno. Mi DPE. Me va a reír mi DPE. Mi Neos. ¿Por qué no reír mi DPE? Hubiera revivido al DPE. Lo puede reír. Que yo sepa. Selecciono monstruos en cualquier cementerio. Y me acuerdo en algo especial. Ok. Va a atacar. ¿Y eso qué onda? Posición de ataque. Mostro va a atacar. Igual la defensa original. Bueno. Bueno. 5.000. Yo. Yo sé. No sé cómo sabe. Que no le. No le. No. O sea. Brother. ¿Estás viendo la muerte? Adelante tuyo. No sé qué pensará este jugador. Si le lleva. Nos vemos. 9.000 de daño. Vamos a activar. Esta. Y no sé si la puedo encadenar con esta. Porque si la destruyo. ¿No? Y vamos a encadenar con esa. Si funciona o no funcione. Bueno. Ya fue. Funcione o no funcione. Ya fue. Y un. True light. También. Para hacerla de una. Y un true light. Y un true light. De una. Un cadena de 4. Mirá que mi blue ahí se pone en ataque. Mi blue ahí se para de mano. Aunque tenga 4.500. Mi blue ahí tiene fe. Tiene fe. Ay ya. Y. Fuck. Yo me parecía que no sé. Porque tiene que estar en el campo. Ya me parecía. Ay Dios. Misplay. Pero bueno. No pasa nada. Ok gente. Paso a mostrarles el deck list. En este caso. Vamos a llevar a triple blue eyes. Triple sage. Doble piedra blanca. De los antiguos. Para spamear blue eyes. Doble maxi. Los elementos de. El DPE. Que vendría a ser al celestial. Y al dasher. Tenemos un dragón alternativo. Tenemos. Triple melodía. Un santuario del dragón. Tenemos doble destiny fusion. Tenemos triple anillo destructor. Que yo le digo anillo de la destrucción. Porque si no mal recuerdo. Me parece que en el anime se le decía anillo de la destrucción. Tenemos triple cilindro mágico. Tenemos doble muro dimensional. Tenemos triple fuerza de espejo ardiente. Que también está buena. Tenemos doble impermanence. Tenemos otros dos cilindros mágicos. Que esto es para setear el otro cilindro mágico. Y hacer que pegue el doble. Tenemos triple skill drain. Y tenemos triple true light. Acá tenemos el pack. Tipo para negar todo en el campo. Y spamear blue ice. Así que bueno. Encima no pueden tarjetear otros blue ice. Y acá tenemos spam de blue ice. Acá tenemos spam de DPE. Que si está en el cementerio lo podemos invocar. Así que tampoco jode al DPE. Tenemos formula sincron. Obviamente al DPE. Formula sincron. Baroné. El pack de dragoblion. Que vendría a ser el numerón. El 100. El 38. Gran de la esperanza. Tenemos acá doble cifrado. El dragón cifrado de ojos galácticos. Tenemos al dragoblion. Tenemos al hert. Este que también viene con el pack de dragoblion. Tenemos al dragón de la hoja. De galáctico de ojos galácticos. O sea dragón de la hoja. Cifrado de ojos galácticos. Que es la evolución de este. Que tiene 200 más de ataques. Acá le metí un rey verdadero. Porque bueno. Lo quería jugar con castillo nube. Cuando lo estaba armando. Dije voy a meter un castillo nube. Pero bueno. Hubo algunas par de confusiones. Y si quieren jugar el calamity. Pongan el castillo nube. Tenemos el dragón de 4000. Cifrado también. Ese viene en el estructurado. Tenemos un enlace curivo. Y para finalizar un alquifaberax. Así que bueno gente. Hasta acá. Dejo el video. Ya saben que si les gustó. Pueden dejar un like. Pueden suscribirse. Para saber cuando suba otro nuevo video. Feliz viernes. Y bueno gente. Los quiero a todos. Se me cuidan. Pueden. 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 Pueden.